Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente, soy Natalia Escobar y les doy la bienvenida a mi canal. Esta canción necesito reaccionarla, porque debo ponerla así o así en la playlist, porque yo escucho mucho laga y tengo que poner esta canción en la playlist, se llama BOOM. Ahora sí, en TEL BOOM de este perroita, allá dale. Vamos a darle play mejor para ver qué me trae, es cortita, y con el lámpeo trae, ven. O sea, entró detonada, porque el tiro me maría con la canción, coche tu pareja, porque ta, ta. Ay, está como... 420, 420, como digas tu, LAMP, dime a Leo ya, LR1 y que más. LR1 y que más, dale. Dile a mamita bella que te andas con los kilos, full de por ti, full de otra liga, dile a tu jebo. Ay, qué rico, cómo suena. Que Diosito la bandiga, que nosotros sí que andamos con más palos que en CDA y todas en... La motura se en brum, si no me piero un cacanzón, avísale que no soy... Puta, que son buenas estas canciones, güey. O sea, es que yo de verdad tengo un grave problema escuchando a la cacat 420. No hay güeya que se la encuentre mala, güey. Qué linda ella. No, es que de verdad, no. Y me encanta porque está sonando el pum, pum. Y después tenía el... Y ese juego, oh, no. No, y eso es como pianito atrás, a ver. Canto rima y ustedes esperando que algún día me clonen, yo los tengo vuelto a loco y algunos oliendo colores. Oh, qué rico. Hoy te doy duro. Siempre, cuando era más chica, quería participar en una canción haciendo así como las vocecitas de las nenas. Las del reggaetón al culo. Ah, pero... Una vez grabé, no más. Solo para el relajo, para que ya un amor lo lazo. Y ando con un par de panas y todo hace... No, este bueno... Es... ¡Ah! ¡Ugh! ¡Es mal! No, ay, me encantó ese juego visual de ahí. El que come callao, repite. El que come callao, come dos veces. Que espectacular el flow, el estilo. Hasta guapo se ve, no, todo. No, me encanta. No, esta canción diría... El que come callao, te doy un 10, porque ese culo lo tiene al 100. Esto está recién. Hay alguien como yo, dime quién. Yo te lo hago mejor que el 420. L-A-M-P-I. Todo hace mal. ¡Ah! Broca, Charon lo mata ahorita ahí. Miren, miren. Yo te lo hago mejor que el 420. L-A-M-P-I. ¡Ah! Podría haber cerrado el ojo ahí. Perdón. ¡Ah! Me encanta. Me encanta. No, espectacular. Espectacular el estilo. Su voz, su rima. El estilo, cómo se... No, es que siento de que de verdad acá, el Aka tiene un flow que es increíble. Yo siento que él, para mí, siempre ha sido de los artistas que debiese estar más arriba de lo que ya está. Yo siempre he pensado que él debería de considerarse un genio vocal, un genio de la rima. Siento que debería estar mucho más arriba de lo que ya está. Sigo insistiendo. De verdad, para mí es un crack. Un máster. ¡No! ¡Se me acabó! ¡No! No, se me hizo muy cortito. Se me hizo muy cortita. De verdad quiero más. El Aka simplemente siento que sabe donde él está cómodo. Sabe donde él tiene que estar. Sabe su estilo. Pero necesito más. Es que es muy cortita. Como que siempre quiero escuchar canciones nuevas del Aka. Porque siempre siento que me va a sorprender. Siempre siento que me va a encantar. Hace poco reaccioné a otra canción de él. Estuve haciendo el trap. Que yo de verdad siento que cuando el Aka se deja llevar para hacer su música. Cuando el Aka se deja llevar para hacer sus letras. Él puede demostrar. Y siento que se relaja. Cuando tiene la capacidad de demostrarse. Entonces ahí es como si. Como dije en esa otra reacción. Que es como un pez en el agua. O sea, es como que lo soltáis. Siento que este estilo como de reggaetón. Como medio rápido. Un poco más frenético. Le viene muy bien a él. Entonces siento que los reggaetones con él. No, en realidad siento que en todo es bueno este güey. Porque pienso también un poco más romantic style. Pienso este estilo más pop que tiene con Malibú. El Aka de verdad es muy versátil. Sí. Y por eso siento que donde él está se deja llevar y lo hace bien. Si eso es la güey. Si es el punto. El punto está que diría estar más arriba de lo que ya está. Siento que. Uy, qué ganas. Que fuera mundial. Si este güey de verdad para mí es uno de los mejores de Chile. Uy, de verdad. O sea, verlo en vivo es distinto. Hace poco fui al concierto del Gino Meya. Y pude escucharlo también al Aka también ahí sonando. Y no. No sé. Me encanta. Es uno de mis favoritos de Chile. Me falta reaccionar un poco a lo nuevo del Pailita. A lo nuevo del Polimal. Lo nuevo del Crime J. Como estoy recién volviendo después de harto rato. No sé. Necesitaba al Aka porque sigo pensando yo. Mi playlist es que ustedes se mueren. O sea, yo tengo una. Yo digo radio Aka 420. Y eso es lo que suena. Entonces necesitaba sí o sí escuchar esta canción. Y me voy pero feliz. Me encanta. Me encanta el Aka. No. Definitivamente lo que él hace. Está otro level. Está otro level. No. Sigo pensando que para mí es uno de los artistas chilenos. Quería sonar y pegarse mucho más de lo que ya está. Eso. Ya me voy de retiro porque está hablando pura güeya. Nos vemos en otra reacción. Los quiero mucho. Gracias por esperarme. Esta vez hice poquito porque va muy lento. No me quiero tampoco sobrecargar de reacciones. Y quizás haga menos por día. Pero más seguido en los días. No sé. Voy a tratar de dar poquito de ir volviendo. Ya mi gente. Los quiero. Gracias por esperarme. Si se quieren suscribirse, suscríbanse. Eso. Besito. Chao.